Desde el Palacio de Gobierno de Quito, los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno y Perú, Martín Vizcarra, conmemoraron los 20 años de la suscripción de los Acuerdos de Brasilia, que supusieron el fin de sus históricas disputas territoriales y remarcaron sus logros como ejemplo de integración regional. Así lo aseguró el mandatario peruano en el marco de su primera visita oficial a Ecuador. Los resultados que hemos alcanzado en estos tiempos nos obligan a trabajar con ese concepto de paz y amistad que hemos vivido en estos últimos 20 años y que no puede haber nada que nos distancie en el futuro. Vizcarra fue investido con la Orden Nacional al Mérito en grado de gran collar, máximo galardón del Estado en Ecuador, en señal de reconocimiento a la amistad y con motivo de la celebración de dos décadas de paz. Así lo explicó Lenín Moreno, quien exaltó el proceso de paz entre ambas naciones. Y si comparamos todo lo que se perdió y dejó de hacer en 170 años con todo lo que se ha ganado y construido en tan solo 20, daremos la mejor prueba al mundo de que solo en paz se construye, solo en la paz nos tornamos creativos, solo en la paz hay vida. Los acuerdos de Brasilia de 1998 sellaron las diferencias en la delimitación fronteriza entre Perú y Ecuador, lo que llevó a ambos países a la guerra del Cenepa, un breve conflicto bélico en 1995 en torno a una porción fronteriza de la Amazonía. Ecuador y Perú han querido imprimir a la conmemoración un carácter elevado y fijaron para el viernes, segunda jornada de la visita del mandatario peruano al país, un gabinete binacional que será el primero en el que intervenga Vizcarra como presidente de Perú.